El Consejo Superior Universitario y el rector de la Universidad Pedagógica Nacional confieren el título póstumo honoris causa de doctor en educación a Jaime Garzón Forero. Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y eso es un norte demasiado largo. Por su ejercicio como pedagogo y sus valiosas contribuciones a la construcción de paz en Colombia. La ceremonia de titulación se realizará el 17 de agosto del presente año a las 5 pm en el Auditorio Multipropósito del Campus Calle 72 con la participación cultural de Banca del Parque Radio. Gracias por ver el video.